bueno feliz domingo para todos los que nos ven aquí en el muro de cibar mi nombre es jacob ya me conocen que el que aparece y da la cara siempre porque los demás están escondidos ahí detrás de detrás de la página pero ya pronto van a ayudar la cara recuerden que tenemos ya vamos a tener camisas de la página vamos a estarla regalando así que pendientes 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 que poco a poco van llegando las cosas y gracias a dios se están dando las cosas así vamos para una campaña de una jornada médica son sonate primera llevamos unas cuantas piñatas estamos viendo si contratamos a alguien ahí que nos haga un chuncito de payaso este para alegrar un poco la tarde no ser solo solo este entretenimiento para adultos así de salud también llevar alegría a los chiquitos de la casa también este que queremos marcar un poco la diferencia con respecto a otras páginas este también eso y sabes que está pensando ahora escuchando música música vieja no digo vieja sino desde los de mis tiempos cuando yo estaba en la escuela que no son muy viejos que digamos pero estaba pensando digo yo últimamente mismo en unos tiempos actualmente donde insultar a la mujer y después de decirle bebecita es bueno tiempos en los que un artista con las uñas pintadas como que es mujer gana premios tiempos en los que una mujer enseñando todo es artista unos tiempos en los que la música está denigrando cada vez más a la mujer y y es lo que está sonando en la radio donde donde quedaron aquellos tiempos donde la música tenía sentido donde podía dedicarle una canción a una a una a una chica y decirle mira te dedico a esa canción porque lo que dice la letra tiene sentido y y expresa lo que yo siento para ti pero ahora cómo vas a dedicar una canción de este te bote una canción de bebé chica que no sé qué que si te puse en cuatro no sé qué cuánto y últimamente imágenes y música hablando de sexo de verdad yo le puedo ser sincero no es lo que yo espero para mis hijos no es lo que yo quiero que mis hijos vean no es lo que yo quiero que mis hijos vean no es lo que yo quiero que mis hijos este todo es la manera de educarlos diferente porque Vivimos en estos tiempos que ya te le digo hablar de sexo todo el mundo lo hace chiste hablar de música denigrante es lo mejor no te voy a decir música bueno de los 80 pero no te voy a decir escuchamos si cada esa pero por lo menos escucha música con sentido Porque si eres adulto O eres padre No vas a querer que el día de mañana Tus hijos o tus hijas Anden Este Cantando clases de canciones así Si no mire tantos memes De aquella de que su canción suena Y empieza a hacer Sonidos como que la están matando Imagínate Y esas son las futuras generaciones De artistas Estamos mal de verdad Mal 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 Muchos van a criticarme Porque son seguidores de esos artistas así Pero este La vida es así Estos tiempos están difíciles Estos tiempos están este Locos Yo como padre La verdad Yo les voy a ser sincero Yo como padre No quisiera que mis hijos vivieran Vivieran cosas así Pero es lo que hay Actualmente En esta sociedad Que Que este Que prefiere Cosas sobre sexo Que algo constructivo Ves un mensaje positivo En facebook En instagram Y lo que haces Es Es una imagen Que te dice Mira Este Una reflexión Y no la lees Ves que dice sexo Y ahí vas a ver Que dice Aunque solo sea Para llamar tu atención Imagínate Tanto Tanto maltrato Que estamos viviendo Tanta Tanto Tanto Este Campaña Contra Contra Que no botes basura En las playas No hagas esto No hagas la otra Pero nosotros No queremos colaborar Tampoco Nosotros no queremos Colaborar Por lo menos Aquí en Estados Unidos Vas al super Y este Y te dice ¿Quieres doble bolsa? Si Póngale tres Porque eso pesa demasiado Y se rompe Entonces ¿En qué ayudamos? Estaban Este Las grandes Almacenes Que hay Aquí en Estados Unidos Ellos no te dan bolsa Tú tienes que llevar Tu propia bolsa Ellos te prestan Te dan los carritos Para que tú compres Y cuando llegues a tu carro Tú los metas En tu bolsa Ellos si te venden Pero bolsas De tela Pero te las venden Y no vas a ir Cada vez que vas a comprar Vas a comprar Bolsas de tela Imagínate Entonces ¿Queremos este Usar la doble moral? ¿O de verdad Queremos ayudar? Porque tanta campaña Tanta gente Recogiendo basura Pero este La basura No se va a acabar Solo porque Cien mil gentes Estén recogiendo En una playa basura Si en alrededor Del mundo Hay demasiada Demasiada gente Tirándola Si queremos Acabar con problemas Tenemos que poner De nuestra parte Todos No solo No solo Cien mil personas Tenemos casos Como los De catedrales Quemadas Que se apuntan Veinte países Para colaborar Pero hay niños Muriéndose de hambre En África Y de sed Y nadie dice Mira vamos a poner Un millón Dos millones Para ir a ayudar A esa gente No Nadie dice nada Ah pero como no No llama la atención No es No es este Ah es que eso No es patrimonio De la cultura Hoy en día La doble moral Está a la vuelta De la esquina Porque doble cultura Estamos con la doble moral Que Interesa más Reconstruir algo Que Que solo porque Es este Antigüedad Vale más Que recatar La vida De un niño Volvemos Volvemos A otro tema Que es que La gente Critica tanto Esas De las relaciones Este De sexos Iguales Pero igual Mira Criticas El aborto Pero no No eres quien De ir a adoptar A un niño Esa gente Adopta Y puede Llegar a ser Buenos padres No 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 Tienes que Tienes que entender Las cosas Si Si no vas a ayudar No 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 Este No critiques El que ayuda Aquí cada quien Es libre De hacer con su vida Lo que le dé la gana Pero si estamos En esta sociedad Ya les digo Doble moral Criticando el aborto Por un lado Y Este Y por el otro Ay pero es que Es que no puedes ayudar A un niño Y después Aparecen las organizaciones Que se lucran Como Por eso Que ayuda a este niño Y te mandaremos Una foto Y Mensualmente Manda 19 99 Y nosotros Vamos a ayudar Ustedes creen que es cierto Eso No Los dueños De esos Están haciendo Millonarios Como las teletones Son grandes robos A la larga Vas a los institutos Esos De rehabilitación Y te cobran todo Y tengo como Criticar eso Porque Tuve un hermano Con Con este Así Especial Y cuando Íbamos A organizaciones Así Lo que te decían Este Cuanto gana Su esposo Le decían a mi mamá Tanto Ah no Usted no califica Para eso ayuda Y la teletón Entonces Para que Recaudan fondos ¿Mmm? No Doble moral Por todos lados De estas sociedades Están así Ah Pero Pero Hay que llevar Los mejores artistas Ah Si Porque son los que venden Son los que recaudan ¿Verdad? Sociedad Donde Llevas 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 De este 10 mujeres Desnudas Y llegan 50 mil hombres A quererlas ver Bueno ¿Cómo estamos De jodidos? Así que Enojate conmigo Insúltame Pero no voy a dejar De De criticar Y tratar de Dar un mensaje Positivo Siempre Así que Feliz domingo Y si no te gustó El video Pues Lo siento Pero es lo que hay Mi gente Es lo que hay Ey La disculpa Del caso Que le estoy Queriendo hablar Como burico Ya estoy Yendo contra Mis 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 Consejos Que dije Que hay gente Salvadoreña Hablando como Colombiano Yo quiero hablar Como burico A mentira Así que Feliz tarde Y Suscríbete A nuestro canal De youtube Si llegaste Hasta este punto Del video Si nos ves Aquí en facebook Por favor Regálanos un like Y A ellos nos ayudaron No sea doble moral Si es de una moral Pues muestra la cara bien Así que Feliz tarde Gente Es